Me da pena porque es presumir. Ayer decía yo que el poder es humildad, pero ayuda de todas maneras, aunque se enojen nuestros adversarios, que no enemigos, ayuda a que la gente sepa cómo vamos. Todos los jueves publican una encuesta semanal, una empresa estadounidense que hace mediciones sobre la aceptación de presidentes, primeros ministros de los países y estamos bastante bien y es agradecerle a la gente su apoyo. En esta encuesta que se hace a nivel mundial, que el primer ministro de la India, Narendra Modi, tiene 77% de aprobación y un 19% de desaprobación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está en segundo lugar con el 66% de aprobación y un 30% de desaprobación según esta encuesta. Alain Berset, de Suiza, tiene el 60% de aprobación y el 28% de desaprobación. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tiene el 50% de aprobación y un 46% de desaprobación, con lo cual son los primeros cuatro mandatarios que están por arriba del 50%. Ah, no, vamos a seguir pues tirando aceite. Esta es otra medición. Es la primera vez que un político aparece en esta lista y además en primer lugar pues nunca había aparecido entre los que hacen en vivos en lengua, en español. Y este es un caso de el único político o personalidad del mundo político o presidente que aparece en esta lista. Y quien hace esta lista pues es una empresa dedicada a rastrear las visitas, las vistas y las interacciones que existen en internet. Es bueno, pero al mismo tiempo es más responsabilidad, más trabajo. Nada de descuidarnos o desatender los problemas. Quiero seguir adelante, todos los días. Es más, con mayor intensidad.